Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. Desde la gobernación del Caquetá queremos invitar a todos los caqueteños a participar este sábado 30 de abril de la Semana de las Américas, Semana de Vacunación. Estamos en la 20ª Semana de las Américas y la 11ª Semana Mundial de la Inmunización. Y desde el gobierno Caquetá somos todos, le decimos sí a la vacunación. Este próximo sábado 30 de abril estaremos desde el municipio de San Vicente del Caguán haciendo el cierre de esta importantísima jornada de vacunación. Pero además en los 16 municipios del departamento estaremos con más de 83 puntos de vacunación habilitados, los cuales estarán prestando el servicio de vacunación en jornada continua a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. En todos los puntos habrá vacunas totalmente gratis, vacunas para todos los grupos de edad. Tenemos la vacunación contra COVID-19. Recuerden que las personas que ya recibieron las dos dosis de vacunación contra COVID-19 y ha pasado un tiempo mayor de 4 meses, pueden acercarse a estos puntos de vacunación y acceder al refuerzo contra esta enfermedad. Pero además tenemos la vacuna a partir de los 9 años de edad para las niñas que puedan acceder a la prevención de cáncer de cuello uterino y de esta forma adquirir la vacuna contra BPH. Tenemos para todas las personas entre 1 y 59 años la vacuna contra fiebre amarilla. Y desde el momento de nacimiento recordemos que podemos llevar a nuestros niños a los puntos de vacunación. Vacunas contra sarampión, rubeola, paperas y otras vacunas que previenen enfermedad, que previenen la muerte en toda la población caqueteña, estarán disponibles este sábado 30 de abril en todo el departamento del Caquetá. Recuerden que en este momento estamos acercándonos a nuestro cierre también de campaña de la eliminación de sarampión rubeola y de esta forma todos los niños que hayan nacido entre el periodo de 2010 y 2019 podrán llegar a los puntos de vacunación y recibir de forma adicional una dosis contra sarampión y rubeola. Todos los días son días de vacunación y esta vez nos corresponde a nosotros ser los líderes de nuestra familia, ser los seres por la salud del Caquetá. Entonces, Caquetá le dice sí a la vacunación este 30 de abril, unidos a la Semana Mundial de Vacunación y Semana de las Américas. Mire, yo quiero decirle a la comunidad, no solamente las vacunas son para los niños, ¿sí? Todas las personas en los diferentes ciclos de vida podemos llegar a los puntos de vacunación y acceder a las vacunas. En los niños podemos vacunar a nuestros niños en el momento del nacimiento, a los 2, 4, 6, al año, a los medio, a los 5 años, ¿sí? Pero en estas adolescentes a partir de los 9 años, las niñas entre 10 y mujeres hasta los 50 años también pueden acceder a los puntos de vacunación de 1 a 59 años contra fiebre amarilla. Y estamos próximos a recibir la vacuna contra influencia, esperamos que para el próximo mes de mayo y estaremos vacunando a nuestra población mayor de 60 años, nuestras gestantes a partir de la Semana 12 de Gestación. Entonces, si nos damos cuenta, la vacunación es para todos los grupos de edad, es totalmente gratis. No estamos en la estrategia de vacunación sin barreras. No importa cuál es mi régimen de afiliación, muchas veces me abstengo de ir al servicio de vacunación porque estaba trabajando, estaba laborando, perdí mi trabajo y no volví a cotizar, ¿sí? La salud, entonces no voy al servicio de vacunación. La vacuna es totalmente gratis. Si perdí mi carné o estoy de visita de pronto en el departamento del Caquetá y no traje mi carné de vacunación, existe un sistema nacional donde puedo acceder a la consulta y la verificación de ese antecedente vacunal y de esta forma verificar mi necesidad de vacunación. ¿Qué debo hacer? Acercarme con mi documento de identidad a cualquiera de los 83 puntos habilitados para recibir la vacunación en todo el departamento del Caquetá. Enfoque Caquetá. Periodismo de opinión.